el tutorial de hoy es un recopilatorio de 30 ideas con cds cd viejo o cd como tú le llames y es un recopilatorio para hacer manualidades no importa la época como ustedes ven son vídeos que yo hice bueno pues ya viejos tienen tiempo así es que si ustedes quieren saber el paso a paso más completo todo más detallado en la descripción del vídeo van a tener los enlaces a cada uno de estos vídeos así es que nada si ustedes quieren ver el paso a paso si se lo han perdido pues nada hay en la descripción del vídeo tendrá esos enlaces a esos vídeos por completo vale yo quiero agradecer a todos ustedes su sintonía yo agradezco muchísimo que ustedes vean los vídeos agradezco mucho a todas esas personas que entienden que los anuncios son lo que hacen posible el canal porque es que si no vamos a ver pues no habría yo que sé el compromiso no entonces nada que lo entienda muchísimas gracias a aquellas personas que lo entienden y también a esas personas que entienden también que el canal crece con sus comentarios que el canal crece aunque ustedes no lo crean cada vez que ustedes comentan hace que el canal crezca que el canal crece con los like que el canal crece cuando ustedes comparten el vídeo sobre todo el canal crece cuando ustedes compartan el vídeo porque recuerden que si ustedes comparten el vídeo con una persona con dos si es usted le dicen esa persona compártelo con tus amigos esas personas tendrán amigos en común que ustedes no tienen y el vídeo se comparte pues en muchas con muchas personas y al final llega a personas que incluso me puede volver a llegar a mí así es que nada mis estrictos recuerden compartir el vídeo es la forma que ustedes tienen de agradecer estos trabajos que no hace que lo hace con muchísimo amor yo amo las manualidades me encanta ser manualidades pero a veces la motivación es saber que cuando lo compartes con otras personas esas personas se sienten agradecidas de que tú hagas esos trabajos y como agradeces pues así como yo les he dicho compartiendo el vídeo regalando me gusta comentando ustedes creen que no solamente con ver el vídeo con eso ya ayudan al canal y no les comento que comentando ayuda muchísimo compartiendo y regalando me gusta se los repito otra vez para que lo hagan por favor y recuerden que esta es una familia de personas que le gustan las manualidades y estamos creciendo y esto es posible gracias a ustedes muchísimas gracias por su apoyo yo desde aquí me voy a despedir no sin antes decirle a todos ustedes que bueno pues que tengan un bonito día una bonita noche una bonita tarde que la pasen bien con todos sus familiares amigos y bueno que también quiero decirle que cualquier comentario cualquier duda o cualquier sugerencia ustedes pueden hacerla también en la parte de los comentarios por favor cualquier sugerencia que ustedes tengan con educación y con respeto yo estoy encantada de responder yo solamente no contesto los comentarios que son con falta de respeto esas personas quieren como ofenderte o lastimarte pues yo a esas personas no le hago caso así es que ni le leo los comentarios no no todo tienen que ser alabanza yo soy un ser humano me equivoco y acepto cualquier cualquier crítica si es con respeto vale pues eso nada esa aclaración ya me ha alargado otra vez pero yo estoy aprovechando que el vídeo es bastante largo para pues hacer esta hablar de esto y bueno y recuerden como les dije cualquier duda me lo pueden decir que yo estaré encantada de cualquier tema que tenga que ver con las manualidades bueno pues nada mis estrictos reciban un besito muchísimas gracias por su sintonía y nos vamos a ver en el próximo vídeo adiós y 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